Júpiter se acerca. Este lunes 26 de septiembre el planeta se encontrará mucho más grande y brillante de lo normal. Estará a 590 millones de kilómetros de la Tierra. Será su mayor aproximación en casi 60 años y se podrá ver desde la Tierra sin necesidad de telescopio. Este al estar más cerca de la Tierra y gracias a la luz del Sol se podrá apreciar su cara. Esto permitirá contemplarlo con unos simples prismáticos, hasta el punto de que se podría distinguir alguna de sus características bandas de nubes y también sus lunas más grandes. Por lo que con un telescopio mediano incluso se podría distinguir la famosa gran mancha roja, que en realidad es una tormenta cuyo tamaño supera a la de nuestro propio planeta y de la que se conoce su existencia desde el año 1645. Así que no hay problema para disfrutar de este acontecimiento.